madre mía madre mía como yo digo don tono don vitaminas quiere quedarse con sus hijos y está luchando y lester le está echando una mano miren esto es complicado porque está complicado yo sé que el estrés amigo de don vitaminas de don tono y le tiene que dar apoyo le tiene que dar ánimo pero personalmente y si a mí me preguntan de forma profesional para mí los niños no tendrían que estar ni con doña vicenda ni con don tono perdón que sea claro que sea directo porque porque tanto doña vicenda como don tono le han creado a esos niños carencias le han creado esos niños vacíos y le han creado esos niños traumas así como estáis escuchando y así como yo les estoy narrando lo que pasa claro lester le quiere dar ánimo a dos vitaminas diciéndole ya le ha ayudado él haciéndole un contrato de alquiler de 10 años también don tono va a ir a una escuela de padres también mira alcohólicos anónimos va a buscar un trabajo etcétera etcétera eso está bien y yo lo aplaudo y dios chapo quiere cambiar quiere tirar hacia adelante pero también yo les digo que hay que ser realistas miren seamos realistas no seamos hipócritas porque al final sabemos que todo es un proceso largo y sabemos que don tono ni tiene la juventud ni la fuerza para trabajar de sol a sol para ganar tres mil o siete mil que exhalas al mes para mantener a sus cinco niños porque porque la pn lo mínimo que tiene que ganar son de tres mil a cinco mil que exhalas al mes para darles una estabilidad y una buena vida a sus hijos hablo de lo económico ya lo otro hay que analizarlo y hay que verlo yo sé que muchos dicen hay pues porque no se le da la oportunidad que no sé qué que no sé cuánto miren si yo hablara de forma no profesional pues diría pues que se lo den pero si yo me voy al ámbito profesional según lo que yo he leído lo que a mí me han contado y lo que a mí me han dicho entre colegas ya sabéis que entre colegas no nos podemos pisar los pies como decimos verdad sino que tenemos que apoyarnos a mí si profesionalmente me dice la psicóloga que los ha visto mira tú cómo ves este caso yo le digo pues mira si quieres que te dé mi opinión y que te dé mi punto de vista ni doña vicenda ni don tono tienen la facultad ni la potestad para cuidar a esos niños porque porque no les han dado los ejemplos porque porque no están para trabajar doña vicenda está joven pero bueno allá hay su conciencia pero don tono no y una persona que tiene problemas con el alcohol una persona que está enfermo una persona que está esto perdonen que les diga no está para cuidar cinco niños si ni se puede cuidar el mismo ya va a cuidar cinco niños y cinco niños que tienen traumas que tienen carencias que tienen esto y que tienen lo otro lo que pasa que es muy fácil decir no ya el éster se está movilizando yo voy a cambiar yo voy a ir aquí yo voy a ir allá bueno está bien que quiera cambiar yo no discuto que las personas quieran cambiar que las personas quieran ser diferente que las personas hoy miren hacia otro lado y que las personas digan que van a cambiar y que todo va a estar mucho mejor pues yo eso no lo veo malo yo eso no lo veo malo que quieren que les diga al final yo digo que cada persona tiene derecho a cambiar cada persona tiene derecho a tirar hacia adelante y cada persona tiene derecho a intentar ser feliz medianamente pueda y como pueda y como quiera tirar yo en eso no va a entrar en debates ni voy a discutir pero si me gusta hablar con la verdad y si me gusta hablar con la realidad pues lester te felicito le estás animando a don tono don tono quiere cumplir los requisitos pero yo profesionalmente te diría a ti le estaría don tono que olvidéis eso porque tú le estés sabes más porque yo creo que él estén como ha estudiado se supone que ha estudiado vale yo por eso digo que él ha estudiado porque a mí me han dicho que se ha estudiado entonces aquí la cosa no está tan fácil no está tan fácil lo que pasa que a veces nos quieren vender una realidad que no tiene que ver con la con la verdad pero bueno si él se ve en la facultad pero yo te digo que un profesional y un psicólogo después de cómo están los informes y todo eso yo te digo que van a ser descartados inmediatamente tanto don tono como doña vicenta porque porque los niños por ambos lados presentan traumas los niños aunque don tono dicen que doña vicenta lo obligó a irse perdona pero él también tenía que pasar una pensión a esos niños él también tenía que ejercer como padre y estar pendiente que los niños comieran que los niños se vistieran y esa responsabilidad la descargó en doña vicenta y hay que al césar lo que es del césar y si vamos a hablar la verdad hay que hablar la verdad de las cosas yo siempre digo cuando uno dice la verdad y cuando uno está en la verdad pues nadie lo puede desmentir yo le diría don tono que lo felicito porque quiere cambiar pero yo si me lo preguntan de forma profesional le diría que no tiene la facultad para estar para cuidar a sus hijos y perdón que yo sea cruel que sea duro no sé cómo lo vayáis a tomar pero usted no está facultado para que para hacerse cargo de sus hijos por mucho que vaya esto por mucho que vaya aquello los niños necesitan cariño necesitan amor necesitan tener un referente un referente no una persona que está batallando con problemas de alcohol no una persona que no tiene un trabajo fijo no una persona que no tiene una estabilidad económica y emocional para esos niños porque al final y al cabo don tono en la vida no hay que ser egoístas si los niños van a estar bien en una casa hogar o con otro familiar y ese familiar le va a dar amor y le va a dar todo yo creo que a veces toca ceder y yo no soy padre pero yo creo que si uno de padre quiere a sus hijos quiere lo mejor para sus hijos y don tono tiene que darse cuenta que él no está en la facultad para hacerse cargo de sus hijos para criar a sus hijos para darles esto y para darle a aquellos él tiene que saber sus limitaciones él tiene que darse cuenta que no es que uno tenga una inquina contra él porque díganme yo qué inquina voy a tener contra don tono yo personalmente no tengo ninguna inquina contra él y lo digo públicamente y sin ningún problema simple y sencillamente que si hablamos y tratamos el bienestar de estos niños pues yo les digo de que las cosas no son así y que el éster bueno éster yo te felicito porque tú estás llevando el caso estás apoyando a don tono pero también a don tono hay que bajarlo a la realidad y hay después vienen los golpes después vienen las tristezas porque porque yo sentara don tono y le dijera no usted no está en la facultad hay que dejar que esos niños sean felices usted no está en la facultad ni en la potestad para pelear ni luchar por esos niños y yo se lo diría así claramente y aunque eso suena cruel suena cruel pero tampoco le vamos a mentir que él tiene la facultad que él tiene esto y que él tiene aquello no tampoco se trata de eso porque yo creo que al final y al cabo lo que están haciendo es generar unas esperanzas que las autoridades ni contemplan darle los niños ni a don tono ni a doña vicenda con esto yo creo que he dicho todo así doña vicenda contrata al mejor abogado de guatemala no doña vicenda porque porque usted va a ser llamada pero como acusada ya se le ha dicho por activa y por pasiva como yo siempre digo el que quiere entender que entiende y el que no pues no pasa nada al buen entendedor pocas palabras como yo siempre digo y como a mí me gusta decir también así que cuídense mucho bendiciones sigamos suscribiéndonos al canal compartiendo el contenido un fuerte abrazo y os quiero bendiciones y vamos todos a suscribiros suscríbanse